Y por Wallet Televisión, hace su presencia, Ricky Banderas el rey de la silla, con el campeón hardcore, el Huracán Castillo. Esta noche, que se prepare Puerto Rico, que se prepare Bayamón, Almagedón, Venganza Boricua, y Huracán Castillo estará en una lucha importante ante Dragon Maccabe, lucha a muerte estilo japonesa. Y Ricky Banderas también tiene una prueba bien fuerte esta noche, porque tiene lucha de desventaja, cambió la cartelera, él solo se enfrenta a Chiquistar y Víctor de Bodyguard. Sí, no cambió la cartelera, la cambió Sabio Vega, así que pendiente esta noche, Bayamón, a darle respaldo a Ricky Banderas, que no estará solo, porque estará Shane. Bueno, hay que darle méritos a Ricky Banderas, se ve en su físico, está metido en el gimnasio todo el tiempo, y quiere ponerte su parte porque sabe que tiene que pelear duro. Bueno, el día de las madres, felicidades a todas las madres en Puerto Rico, y esta noche, todos los caminos conducen a la pepisa en Bayamón, y esto, Axel está caliente. Tremendo lazo que la pica en el cuello, y Sabio Vega lo dijo bien claramente, esta noche que no se presente Shane de Glamour Boy, porque Sabio Vega no lo quiere esta noche en Bayamón. Ricky Banderas dice que a las voces le dicen que va a estar Shane, pero yo lo dudo. Bueno, estuvo en Isabela, estuvo en Yauco, anoche estuvo en Calle, Sabio Vega dice que va a estar pendiente a que Shane no entre al edificio, que no entre a la pepisa estero, así que va a ocurrir esta noche, Shane va a estar allí. Sabio Vega lo dijo claramente, Sabio Vega no va a dejar que Shane entre a la pepisa estero. Entró a Isabela, entró a Yauco, entró a Calle, ¿quién va a impedir que Shane no entre hoy a Bayamón? Si él sabe lo que le conviene, que escuche lo que dice Sabio Vega. Bueno, Axel, todos los caminos conducen esta tarde a Detingo al Tango, eso a partir de las 4, especial para las Madres, música de James Tranchetti, habrá flores, baile, bueno, habrá de todo allí, saludos a Don Carlos, vamos para Detingo al Tango Axel. O sea que eso va a estar de Madre. Eso va a estar de Madre. Eso celebrando el Día de las Madres y felicidades a todas las Madres de Puerto Rico y hasta tu madre. Bueno, y a la tuya también Axel, muchas felicidades, mientras tanto está Huracán Castillo con su bailecito. El baile del cha-cha-cha, Huracán Castillo creciéndose, Ricky Banderas con Víctor de Bodigar, mi gallito de pelea. Nuevo campeón mundial Axel, hoy en la Pepín Sestero, cuando el León Apolo le parta la madre a Primo Carnero. Y recuerda lo que le dijo Apolo bien claramente a Miguel Pérez, que él no está de acuerdo que un loco sea el que esté a cargo del ejército de la gente. Bueno, Axel, eso hay que respetárselo al León Apolo, pero hay que estar con él esta noche. Se enfrenta a Primo Carnero, el hombre que precisamente en la Pepín Sestero lo lastimó seriamente. Todavía está lastimado a Apolo, pero está de pie. Oye, se está comentando también mucho el regreso del faraón Saruza a la IWA. Y qué regreso traicionó a Sabio Vega y a todos sus amigos. Pero yo te garantizo una cosa, esta noche se va a saber el secreto del faraón Saruza. Bueno, Axel, bueno, muchas cosas van a ocurrir esta noche en la Pepín Sestero. Viste cómo alógan los cabellos ahora, Víctor de Bodigar, el hombre que manda y va. El hombre que precisamente esta noche se une a su hermano Chiquetar en lucha de desventaja, ordenada por Sabio Vega. Pero mi pregunta, ¿desventaja para quién? Bueno, yo lo que sé es una cosa. Sabio Vega, lo dijo claramente, no quiera a Shane de Glamour Boy en Bayabón esta noche. Y otra cosa bien importante, pendientes este jueves. Estamos en Ponce. Así mismo. Y a la sección de zona impactante. Así mismo, a través de Católica Radio, 88.9, este jueves, la acción no se detiene. Vamos para la cancha bajo techo del barrio Cotolón en Ponce y el viernes en Guayama. Si como está la situación, hasta ahora, hasta ahora, lo que va a ocurrir esta noche en Bayabón, la carterera tanto de este jueves en Ponce como del viernes en Guayama, va a estar tremenda. Bueno, y una cosa que yo no me explico, Sabio Vega tiene el contrato de Shane. Sabio Vega hizo que se llevaran a Shane de Puerto Rico. ¿Quién lo trajo? Bueno, no sabemos, no sabemos, pero Miguel Pérez la semana pasada en la silla caliente dijo que él había hecho algo ordenado por Víctor Quiñones. Bueno, Vizagui Miguel Pérez no sabe de lo que habla. Mira eso. Tremenda catapulta que le da al monstruo. El baile del cha-cha-cha. Esto se quiere caer. La patada rápidamente en el pecho. Lo prepara Huracán. Lo lanza contra la escuelta. Y va para allá. El rodazo, el estilo del Huracán Castillo. Huracán Castillo, quien busca venganza esta noche. Ante Dragon Maccabe, tremenda contra Lona. Y está el monstruo inspirado. Patada voladora en la caja del pecho que le aplica el Huracán. Chiqui pone la rodilla. Lo coja ahí con un candado. Lo lanza contra la escuelta. Viene la esquiva. Mira eso, Ángel. Mírase que se cayó Huracán. Que se cayó. Mira la patada que le metió Víctor de Bodigar afuera del Codilatro. El noveno aniversario de Joyerí Perfumería Santa Jonita. El próximo domingo 9 de junio habrá música. Estará Ismael Miranda. Estará Algarete y la IWA. Y esto va a estar Algarete ahí. Está Víctor de Bodigar, mi gallito de pelea. Señoras y señores, tierra de nadie. Ya manda al vecino, a tu vecino, a tu amigo. Ya está tu madre. Y felicítala de una vez. Ya que hoy es el Día de las Madres. A patada limpia. Está Víctor de Bodigar sobre Huracán Castillo. Axel, acción. Más caliente no puede estar. El campeonato mundial. Peso completo en juego. Víctor de Bodigar y Chiqui estar ante Luisa de desventaja. Contra Ricky Banderas. Hacemos una pausa. Y regresamos en Brevo. El ataque de Chiqui. Viene Ricky. Lo invierte contra las cuerdas. Lo esquiva. Busca el impulso. Lo recibe. Ay, 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 ay. Oye, lo sembró ahí el conteo. Pero entra Víctor de Bodigar. Y no lo permite. Y el Huracán también hace su entrada. Oye, lo que dijo Sabio Vega en la silla caliente. Dijo muchas cosas, pero algo especial de Shane. Bueno, yo lo que sé que dijo de Shane fue lo siguiente. Que Miguel Pérez se prepare. Porque tanto Shane como Sabio sabe muchas cosas de Miguel Pérez. Y otra cosa que dijo de la pistola. Que tenga cuidado que la pistola no se vire y dispare para otro lado. Bueno. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esta noche la Pepín Cestero. El regreso a Puerto Rico de Shane. Y tal tanto está Huracán Castillo. Dándole unos consejos a Chiqui Star. Y Ricky Banderas. Es sobre el cuadrilatro. Contra Víctor de Bodigar. Tierra de nadie. Tremenda DDT. Mira, mira, Dragon Maccabe. Entra Dragon Maccabe. El ataque también contra Huracán Castillo. Huracán está contra Chiqui. Que no se descuide. Toma. Porque Dragon Maccabe le tiene muchas ganas al Huracán Castillo. Pero mira. Ahí está el conteo. No. Conteo solamente de dos. La Pepín Cestero. Puesta de pie. Como estará esta noche. Cuando la IDO Bluá presenta al Magedón. Tremenda cartelera. Venganza Boricua. Lo prepara el japonés. Lo pide. Toma. Y un campanazo con Bonsai. Ahí chocan cabeza con cabeza. Víctor de Bodigar y Ricky Banderas. Ricky le dice. Levántate. Está contando. Ya Huracán está en malas condiciones. Chiqui Star sigue el ataque. También está Dragon Maccabe. Precisamente. Quien se enfrenta esta noche. En lucha. A muerte estilo japonesa. Axel. Va al monstruo. A buscar venganza. Ante este nipón. Que semana a semana. Lo ha estado atacando. Y Apolo tiene esta noche la oportunidad que tanto está buscando. Lucha por el título mundial. Contra nada más y nada menos que el asesino de Sabio Vega. Y yo te digo una cosa. ¿Qué podrá hacer Apolo contra Primo Carnero? Bueno. Convertirse por sexta ocasión en campeón mundial. Peso completo de la IDO Bluá. Él lo dijo. Va atrás de ese campeonato. Va atrás Primo Carnero. Esta noche. Y hay que respaldarlo. Como también a Miguel Pérez el malcriado. Buscando venganza. Ante Sabio Vega. Mira esto. No sembró con el factor X ahí de cabeza. Ricky Banderas a Víctor de Bodigar. Prepárate Ponce. Este jueves en Coto Laurel. La IDO Bluá. Acción tan cerca que duele. Y este próximo viernes en Guayama. Está Ricky Banderas en las alturas. Pero mira esto. Llealó la cuerda. Ahí cayó de mala manera. Se ha lastimado en las partes nobles. Ricky Banderas. Esto es acción al rojo vivo. Demota al vecino, tu vecina, tu amigo y hasta tu madre. Que esto es zona caliente. Está Víctor de Bodigar con malas intenciones. Yo lo conozco. El es mi gallito de pelea. Está atacando a Ricky Banderas. También viene Chiquistar. Lo va a preparar. Y esto me huele a peligro. Guirulvina. Mira cómo lo está preparando. Lo tiene Víctor. Y tremenda suplex. Tira para allá. Desde la tercera cuerda. Y está Dragon McAve atacando Huracán Castillo. Bueno. Ahí está. El control del ámbito de Ricky Rosario. Se produce de esta forma. Huracán Castillo. No tuvo oportunidad. De ayudar a Ricky Banderas. Ya que fue atacado por Dragon McAve. Pero venganza va a estar buscando tanto Miguel Pérez, Huracán Castillo, Ricky Banderas, Apolo y Shane esta noche en Bayamón. Sí, pero algo bien importante. Recuerda lo que dijo Apolo. Apolo le dijo en la cara a Miguel Pérez. Que a él lo que no le gustaba era que un loco fuera el que dirigiera el ejército del pueblo. Y se lo dijo en la cara. Le dijo que no se meta en sus asuntos. Bueno, y en la cara le está metiendo. Ahora ha visto el embodigar a Ricky Banderas. Mira la condición en que quedó. La condición en que está Huracán Castillo. A manos del peligroso japonés Drago McAve. La situación más caliente no puede estar. Esta noche muchas sorpresas. El Apepín Cestero. Venganza Boricua. La casa de Sabio Vega. Vamos a botar las puertas por la ventana. Esta noche vamos a estar en Bayamón. Armagedón. Venganza Boricua. Ha llegado la hora cero. Tú lo pediste. Y la IWA te complace. Oye, Axel. El trato de Sabio Vega con la SAC Corporation. Se sabrá hoy. Bueno. Habana está molesta con eso. Está Ángel en la compañía. Mira, hasta el propio Tefano se arredó. Bueno, muchas cosas pasando. Sí, que y Vitor quieren a Ángel. A Habana no quiere a Ángel. Muchas cosas. Sabio quiere a Habana. Bueno, ya, Willy, ya. Muchas cosas pasando en la IWA. Armagedón. Solamente faltan pocas horas. Se me salió un gallo. Estás contento, va. Mira cómo dejó ahí Dragon Maccabe al huracán Castillo. Esta noche Dragon Maccabe, Axel, en una lucha a muerte estilo japonesa. Ante el monstruo también está José Estrada ahí. Mira a Lanzar Corporation, quien hoy sabe o Vega. Ha dictaminado que se van a enfrentar ellos dos a Ricky Bandera en lucha de desventaja. Esta noche en Bayamón, en mi casa, en mi pueblo, una lucha de desventaja. Chiqui y Vitor. Contra el Mesías. Y eso es gracias a Sabio Vega. Pues déjame decirle, Sabio Vega, Chiqui y Vitor en Amagedón tuvo un principio y tendrá un final. Guste a quien no le guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.